El trabajo ha sido bien intenso. Nosotros nos hemos coordinado perfectamente con la Secretaría de Educación para que las reglas de convivencia que se aplicaron a partir de la entrada de este siglo escolar se lleven a cabo. Inclusive las escuelas generales el día de hoy están en una capacitación para aplicar estas normas de convivencia, ya no nomás en las técnicas, ya no nomás en las estatales. Las generales primarias y jardines de niños sepan convivir y que este reglamento que es en contra del bullying se pueda llevar. Yo quiero decirles que tengo datos de una escuela, la escuela Ramón López Velarde, que me encanta la idea de que hacia el interior de la escuela trabajen bien llevados de la mano con los alumnos. Y son tres actividades bien importantes. Una es la autoformación, otra es la autorregulación de mi conducta en clase, que eso es bien importante porque luego ahí es donde se suscitan muchas cosas. Y una que la verdad me encantó la idea es, ni una raya ni un papel. Quiere decir que la escuela ni debe estar pintarrajeada hacia el interior de la escuela, pero tampoco debe haber basura hacia el interior. Y eso es un hábito muy bueno que después va a generar una cultura que se tiene que aplicar en el hogar para que esto pueda ser un trabajo completo. Papás, hijos y escuela donde estudiamos en un entorno totalmente limpio. Esto nos va a llevar a que la limpieza nos agrade y nos lleve de veras a una cultura importante para cambiar nuestros hábitos.